Vamos a ver Yo tengo una matriz Imagínate que quiero resolver esta ecuación ¿Vale? ¿Qué hago con la A? La paso dividiendo No puedo Puedo sumar, restar, multiplicar en ciertos casos matrices Pero yo dividir matrices no puedo No puedo Prohibido ¿Cómo puedo despejar la X de ahí? No la despejo y ya está No la despejo Hay un truco Que es usar la matriz inversa La matriz inversa es una matriz tal que multiplicada por la original da la matriz de entidad La inversa de una matriz Igual que la inversa de 3 es un tercio y 3 por un tercio da 1 La inversa de una matriz multiplicada por la matriz da 1 la matriz de entidad que es el 1 de las matrices Entonces yo Aprovechando el principio de los gemelos ¿Sabe cuál es el principio de los gemelos? ¿No? Yo tengo dos gemelos que son iguales Si son gemelos son iguales Si yo le pongo un gorro a uno ¿Qué le tengo que hacer al otro? Ponerle un gorro porque si no se pone pataleado se vuelve loco De mayor te dice que no lo quiere Y tú le dices Eres adoptado Pero si soy igual que mi hermano es que te clonamos Por si se nos moría uno para tener otro Este es el principio que rige todas las ecuaciones Si yo multiplico por la inversa del primer miembro Y por la inversa del segundo miembro ¿Qué consigo? La inversa por la matriz es la matriz de entidad Y la matriz de entidad por una matriz es X Lo que consigo es dejar la X sola O sea despejar la X Vamos Y si yo tengo A por X igual a B yo puedo poner que X es igual a la inversa de A por B Fíjate tú ¿Qué cosa? Ahora ¿Cómo hago yo la inversa? ¿Me la invento? No Vamos a aprender a hacer la inversa de una manera muy facilita muy facilita muy facilita Vamos a poner una matriz cualquiera Por ejemplo 2 1 menos 1 0 ¿Vale? Y vamos a hacer la inversa de esa matriz Yo sé que la matriz originada por la inversa tiene que ser la matriz de entidad O sea que esta matriz por su inversa que no sé cuál es así que la voy a llamar A B C D tiene que ser la matriz de entidad que 1 0 0 1 Y ahora ¿Qué hago? Multiplico esta por esta A ver esto por esta sería 2A más 1C O sea 2A más C 2B más 1D 2B más D menos 1A por 0C es decir menos A y menos 1B más 0D es decir menos B tiene que ser igual a 1,0 0,1 Esa es la matriz de entidad La matriz de entidad es la matriz que multiplicarla por cualquiera da la misma Si tú multiplicas una matriz cualquiera Pequeño cambio de tema 3 menos 1 2 1 Por la matriz de entidad que es esta fíjate que da 3 por 1 da 3 0 da 3 3 por 0 es 0 menos 1 da menos 1 2 por 1 es 2 0 da 2 2 por 0 es 1 Fíjate que da la misma matriz Por eso es la matriz de entidad es como es como los números es el 1 de los números 3 por 1 da el mismo número La matriz de entidad es el 1 de los números Digo de las matriz Una matriz por si inversa tiene que dar la matriz de entidad que es el 1 un número por si inversa lo que te he puesto 3 por 1 tercio da 1 porque 1 tercio es el inverso de 3 Me queda esto Quedo con esto Este tiene que ser igual que este ¿no? O sea 2A más C tiene que ser igual que 1 Este tiene que ser igual que este menos A tiene que ser 0 Fíjate Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para sacar A y C y dos B más D tiene que ser 0 y menos B tiene que ser 1 Y tengo otro sistema de ecuaciones para sacar B y D De aquí me queda que A vale 0 y si A vale 0 2 por 0 es 0 más C C vale 1 y aquí me sale que B vale menos 1 y si B vale menos 1 menos 2 más D igual a 0 y D igual a 2 Así que me queda que la inversa es A B C D Esta matriz es la inversa de esta ¿Te lo crees o no? ¿No te lo crees? ¿Qué es lo que no entiendes? Y es A ti te van a poner 2 por 2 y siempre se puede hacer con este proceso supones poner incógnitas los cuatro números de aquí multiplicar y hacer dos sistemas de ecuaciones que te dan la A estas dos por un lado y estas dos por otro lado y ya está siempre es así da igual los números que sean el caso es que una matriz por su inversa tiene que dar unos 0,0,1 cuando tiene la inversa pues hay problemas de selectividad que te piden la inversa por ejemplo pero yo como tengo un trastorno excesivo compulsivo yo tengo que comprobar todo lo que hago el trastorno que tengo yo es que soy ingeniero entonces yo no puedo hacer las cosas y ya está hecho yo lo tengo que comprobar porque si no pueden ocurrir catástrofes A 2,1 menos 1,0 por la inversa de A 0,1 1,2 la voy a multiplicar se supone que me tiene que dar I la matriz de entidad ¿vale? una matriz de posición inversa tiene que dar la matriz de entidad a ver si es verdad 2 por 0 0 más 1 por 1 1 vamos bien 2 por menos 1 menos 2 más 2 0 vamos bien menos 1 por 0 0 más 0 0 vamos bien menos 1 por menos 1 1 más 0 1 bien es la inversa ya te dejo 5 minutos que lo copie lo piense tranquilamente y lo mueve para que